Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de Deport VIP, donde les estaremos contando las noticias más importantes del día en el mundo del fútbol. Iniciamos con Europa League, donde el Sevilla le ganó al United y se clasificó a la final. Los Diablos Rojos empezaron ganando, pero el Sevilla logró darle la vuelta. El primero en anotar sería Bruno Fernández desde el punto penal. Susu anotaría el gol del empate y Luz de Jong anotaría el gol de la victoria. Un periodista brasileño habría asegurado que Messi ya le habría expresado a la directiva la intención de salir del club. Messi, según el periodista brasileño, habría tomado la decisión después de la humillante derrota por 2-8 contra el Bayern en Lisboa y por no creer más en el proyecto en el que está trabajando la entidad después de semejante fracaso. El FC Barcelona ha desmentido este domingo categóricamente que Leo Messi haya comunicado que quiere irse este verano. El Barça, según ha podido saber Sport, niega que el 10 se haya puesto en contacto con nadie y menos que haya transmitido la intención de dar por terminada su relación con la entidad azulgrana. Según recoge el diario Marca, el Betis estaría en una posición privilegiada para ofrecer fijar a Claudio Bravo, quien militó en su día en la Real Sociedad y en el FC Barcelona. El arquero chileno aterrizaría con la carta de libertad, ya que se desvinculará del City a raíz de la eliminación en la Champions League. José María Bartomeu anuncia la salida de Quique Setién. El presidente del club azulgrana habría tomado la decisión de prescindir de los servicios de su entrenador, tras la dura derrota contra el Bayern de Mún. Por tanto, hay varias opciones encima de la mesa. Parece que el favorito sería Ronald Koeman, preparador de la selección de los Países Bajos. Aunque también suenan otros técnicos como Mauricio Pochettino, Francisco Javier García Pimienta, que es el míster del filial, Blaugrana o Maximiliano Alegre. Según ha contado el diario La Cuarta, el Paris Saint Germain habría preguntado por Arturo Vidal. Primero, la secretaría técnica del PSG se habría puesto en contacto con el entorno del jugador para conocer cuáles son sus intenciones. La entidad azulgrana pide por el chileno unos 17 millones de euros al interés de los italianos, que siguen tras él. Se ha sumado el del PSG, aunque no está muy claro que vayan a aceptar dicha oferta económica. Pésima noticia para el PSG de cara a la semifinal de la Champions League ante el Lazy. Keylor Navas no jugará ante el Lazy para la semifinal de Champions League. Así, su lugar será ocupado por el español Sergio Rico. Cristiano Ronaldo habría pedido al fichaje de Benzema, pero su deseo va a ser prácticamente imposible. El francés no se plantea la salida del club blanco y el Madrid no le dejaría salir aún si así lo quisiera. Benzema tiene un contrato hasta el 2022 y una cláusula prohibitiva de mil millones de euros. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho para mantenerte informado de todo lo que pasa actualmente en el mundo del fútbol. Déjanos un hermoso like, un comentario con lo que nos quieras decir y nosotros nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!